La semana pasada también se registraban bloqueos en la Ciudad de México, pues ya veíamos precisamente que de un horario de 8 de la mañana a 10, pues el Colegio de Bachilleres realizó algunos cierres, esto para exigir una resolución a sus demandas. Tengo en la línea a Armando Vargas, Secretario General del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, a quien me da mucho gusto poder saludar. Armando, muy buenos días. Muy buenos días. Pues como comentaba, hubo bloqueos, pero para que usted nos dé una actualización de si se llegó a un acuerdo, qué fue lo que pasó durante el bloqueo, sirvió o no sirvió, qué es lo que sigue. Sí, gracias. Efectivamente, el día de ayer hicimos tres movilizaciones en Tlalpan, en Circuito Interior y en Periférico Norte. Tuvimos problemas debido a que los que dicen que ya extintos granaderos, que nosotros decimos siguen existiendo, nos impidieron llegar a cerrar el circuito a la altura de la Terminal 1. Sin embargo, por la tarde nos reagrupamos y pudimos hacerlo de manera unos 30 minutos, 40 minutos. Y sí, efectivamente, derivado de ello, se pudo tener una reunión. Nos citaron la Secretaría de Educación Pública, acudimos donde estuvo la autoridad del colegio y algunas personas de la Secretaría de Educación Pública de bajo nivel. Y de esa mesa, lo que nosotros solicitamos fue que realmente necesitamos que estuvieran personas que ya pudieran aportar para resolver la problemática y solicité que pudiera estar la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba, a lo cual hubo una respuesta positiva. El día de ayer me confirmaron que tenemos una mesa de diálogo con ella, el día de mañana a las 3 de la tarde. Entonces, esperemos que de ahí emane ya alguna posible solución al conflicto. Nada más recuérdenos, don Armando, ¿desde cuándo llevan con este conflicto? Desde el primer minuto del 16 de noviembre, es decir, hoy estamos cumpliendo 18 días. 18 días de conflicto en los que ustedes ya han realizado algunos bloqueos en la Ciudad de México pidiendo que se les voltee a ver. Las autoridades ya se han acercado, ya han tenido ahí un diálogo. Nos menciona que mañana a las 3 van a tener ahí una mesa en donde se va a plantear todo esto. Si no llegaran a una resolución, ¿qué es lo que sigue, don Armando? Pues vamos a tener que seguir saliendo a las calles, vamos a tener que hacer visitas, por ahí también queremos asistir a la Cámara de Diputados, ya que hay problemas de nuestra perspectiva con el presupuesto. Entonces, y vamos a incrementar nuestras movilizaciones, hay sindicatos también que se han contactado con nosotros que están en la misma problemática. Entonces, estamos con el planteamiento de hacer un frente común para las movilizaciones que podamos realizar. ¿Don Armando tiene una visión positiva sobre la mesa que se va a realizar el día de mañana? Yo espero que sí, porque es el primer contacto que ya tenemos con la subsecretaria y yo creo que ella ya tiene conocimiento de la problemática, además de que ya se cuenta con el director general del Colegio de Bachilleros. Entonces, es un escenario que yo creo que se puede aprovechar por ambas partes, tanto por el colegio como por el sindicato y construir una propuesta que le dé solución. ¿Usted percibe que sí ha habido un avance? Digamos que es eso, ¿no? Que ya tenemos una reunión con personas que pueden tomar decisiones. Ok, ¿con quién va a ser la reunión, perdón? Con la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba, con el Colegio de Bachilleros y nosotros, el Sindicato Independiente Nacional, trabajadores del Colegio de Bachilleros. ¿Desde el principio ella fue la que ha estado al pendiente de toda esta situación? No, no, por eso es que digo que es la primera vez que vamos a tener la comunicación con ella, entonces tendríamos que pueda haber una buena propuesta. ¿Dentro del ambiente, con sus compañeros y todo, se sienten bien, o sea, creen que van por buen camino? Los trabajadores están decididos hasta las últimas consecuencias, tan es así que vamos a enfrentar, estamos en espera de que el Tribunal Federal nos notifique una fecha de recuento que está solicitando el Colegio de Bachilleros, porque nos quiere declarar inexistente la huelga, pero los trabajadores están dispuestos a votar nuevamente por decir la huelga y les vamos a demostrar al Colegio que es una huelga realmente existente totalmente. Muy bien, pues esperemos que se resuelva este conflicto, don Armando, le agradezco mucho, que tenga buen día. Gracias, que estés bien, hasta ahora. Ahí está Armando Vargas.